Hola que tal amigos de Metro Release, como estan? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio Yo soy Eduardo y me encuentro muy contento y orgasmeado de que me estén acompañando en un nuevo video El día de hoy nos toca hablar sobre el poder australiano de una banda que trae consigo su tercer material de estudio Decent Tom, esta banda que bueno ya la sigo desde hace mucho tiempo y que trae consigo un Brutal Death Metal Muy sofisticado y acoplado a estos últimos tiempos, así que si tu quieres escuchar buen Brutal Death Metal Quédate en este video que comenzamos Perfecto amigos, como lo dije en un principio vamos a hablar de Decent Tom Este es un proyecto australiano de Brutal Death Metal formado en el año 2009 Tienen 10 años de existencia hasta la fecha y bueno, nos han entregado su tercer material de estudio Que lleva por nombre de Decay and Light Un material que pude escuchar en estos días y bueno, no lo podía dejar pasar desapercibido para ustedes aquí en este bonito canal Este material salió este 12 de julio a través de un sello ya reconocido en el ámbito del nombre Uniclater Records Un sello discográfico que bueno, acapara a ciertas bandas ya de renombre dentro de este ambiente extremo del Death Metal Decent Tom, una banda que sigo ya prácticamente desde el año 2012 más o menos Y que me ha sorprendido álbum tras álbum, en específico su material pasado que fue Misery Creo que fue uno de los mejores materiales del 2014 en cuestión de Brutal Death Metal Y bueno, han regresado después de 5 años de inactividad a la escena con un tremendo álbum de nombre de Decay and Light Los integrantes que conforman este proyecto de Decent Tom son 4, un cuarteto de grandes músicos y grandes personas Tenemos a Henry Season en la batería, Jay Wiggles en la guitarra, Jordan James en la voz y Adrián Capelletti en el bajo Que se incorporó recientemente a la agrupación Y bueno, Decay and Light nos ofrece 13 temas y 44 minutos de duración 13 temas que son aberrantes, son grotescos, son brutales, disonantes, densos, pesados Todas estas especificaciones las pude encontrar escuchando este buenísimo material En los últimos años que me he dedicado a escuchar este tipo de vertientes de Brutal Death Metal Me parece que Dicent Tom es una de las bandas que ha surgido de una manera impresionante Ha impactado al público y está haciendo un trabajo asombroso Este material no se queda atrás, no me decepcionó en lo más mínimo Es un trabajo que considero formidable entre distintos aspectos y creo que luce por sí solo En cuestión de producción el material está fenomenal, está muy bien trabajado Los instrumentos se escuchan muy poderosos, precisos, tienen toques muy técnicos Que bueno, lo hacen lucir un poquito más resaltante Aunque no es una banda de Brutal Death Metal técnico Pero se agregan ciertos tecnicismos a lo que son sus instrumentos Y bueno, suenan increíbles Por la parte, la voz de Jordan James es profunda, es densa Es una voz un growl super cavernoso y super bestial Que te enciende y te manipula ciertamente Y bueno, te hace que te adentres a cada una de las canciones El material, yo tenía mucha expectativa para saber qué es lo que nos puede ofrecer Dicent Tom en este 2019 Ya que su trabajo anterior, Misery del 2014, me pareció espléndido Como bien lo dije, creo que es uno de los mejores materiales que he escuchado de Brutal Death Metal Y bueno, nos dejamos, o más bien nos dejó con un éxtasis y con un sabor de boca muy bueno Y con ganas de más En este 2019, no me arrepiento de haber escuchado este nuevo trabajo Creo que es un material que trae consigo un Brutal Death Metal muy peculiar Característico singular Y trae un poderío inigualable Trae mucha disonancia este material Tiene mucho reflejo y en verdad creo que vale la pena escuchar Los 44 minutos de esta nueva entrega de estos australianos En serio que es impresionante lo que hacen Van surgiendo y van subiendo como la espuma Y sin lugar a dudas es una de las bandas más representativas del género actual Ya de la nueva oleada del Brutal Death Metal En palabras de la banda pude leer que ellos se concentraron en este álbum Ya desde hace 10 años, desde el inicio de su carrera Ya querían sacar un álbum parecido a este O más bien ya tenían la idea de sacar un álbum como este Ya tenían canciones escritas Por X o por Y no pudieron hacerlo En este 2019 nos entregan esta obra Que es fascinante a nuestros oídos En verdad, créanme, es un trabajo Que resalta de muchas bandas de Brutal Death Metal Que hacen todo muy clásico y muy cuadrado Dicentón no es así Es una banda que trae mucho dinamismo Juegan muy bien con sus instrumentos Y hace que suenen formidables La parte de la batería es impresionante Trae una ecualización bárbara Las guitarras traen riffs muy disonantes y muy pesados Cosa que bueno, se agradece La voz del señor Jordan James es fascinante Y el bajo de Adrián Capelletti es de igual forma Muy, muy valorado en este trabajo Creo que le vino a dar un sonido un poquito más renovado A lo que es Dicentón Y lo hace de una forma extraordinaria En verdad tienen que escuchar este material Si tienen unos buenos audífonos O unos buenos cascos O si tienen un buen estéreo Que donde reproduzcan este tipo de música Háganlo No se van a arrepentir Es un álbum que en verdad Impacta, te eleva Te mantiene muy al filo De lo que es cada una de las canciones Y sin lugar a dudas Va a ser apabullante a tus oídos En el buen sentido de la palabra Así que bueno Ya tienen la reseña Y ya tienen la recomendación de este día Espero que les haya gustado Dicentón con su tercer material de estudio De The Kind of Light Un material avalado aquí por Metal Release Así que si te gustó el video Por favor regálame tu like Comparte este video Suscríbete al canal Únete a todas mis redes sociales Y activa la campana de notificaciones Para que estés al tanto Cada vez que se suba un nuevo video Aquí en este bonito canal Así que por mi parte ha sido todo Muchas gracias por estar en este video Gracias por reproducir Cada uno de los videos de Metal Release Ya llegamos a la etapa De los 5 mil suscriptores En verdad me siento muy contento Y muy entusiasmado De que esto haya pasado Vamos por otros mil más Como no Así que gracias nuevamente A todos ustedes Así que me despido Cuídense mucho Y nos vemos en un nuevo video